Y el eje temático del programa es evolución. Y en esto vamos a hacer un paréntesis de lo que está pasando, de lo que viene pasando, mejor dicho, con las actividades profesionales y con ese espíritu colaborativo, cómo vamos mezclando las profesiones y trabajando en conjunto. Y cada uno se va haciendo más especialista en ciertos temas para que en la suma de cada experticia el resultado sea mejor. En este contexto hay una profesión que se aboca exclusivamente en la etapa final de una obra que tiene que estar colaborando desde el momento cero para que ese resultado sea óptimo y se trata de diseñadores de interiores. Y lo hemos visto en muchas de las notas que hemos presentado en Cifras TV y en revistas Cifras. Grandes edificios, por ejemplo, que los aborda un determinado equipo proyectista, pero después, cuando llegan a los puntos finales, hay la intervención de un diseñador de interiores. Ese diseñador está desde el momento cero en que se aborda el proyecto porque ya hay que tener en cuenta esa mirada que ellos tienen. Si llegan al final hay cosas que ya no se pueden solucionar. Por eso el trabajo tiene que ser interdisciplinario desde el momento cero y entre profesionales. Y en esta mirada de evolución se celebra el Día Internacional del Diseñador de Interiores. Fue el 31 de mayo, nos fuimos al Barrio Sur, mejor dicho, fue la arquitecta Estefanía Amico al Barrio Sur, al Instituto Número 12, Gastón Gori. Allí se celebraba el Día Internacional del Diseñador de Interiores. Y nada mejor que hablar con un especialista y titular de cátedra. Con Gustavo Beder estuvieron hablando, poniendo en valor esta carrera, contándote de qué se trata esta tecnicatura, cómo podés acceder a ella si esto es lo que te interesa. El evento es un poco nuclear a estudiantes y profesionales del diseño de interior para poder charlar y festejar nuestro día. Y desde la Tecnicatura de Ambientación de Interiores generamos este día como un conversatorio, un momento de encuentro y de charla, de poder manifestar qué venimos haciendo y cómo nos estamos desenvolviendo en la profesión. Comentame un poquito sobre la carrera, la tecnicatura. La tecnicatura es una tecnicatura que el año pasado cumplió 40 años de existencia en la ciudad de Santa Fe, es una tecnicatura a nivel terciario, que da un título de técnico superior en ambientación de interiores y que en realidad es una carrera que es sumamente específica, donde el estudiante trabaja sobre un perfil de ambientador y de diseñador de interiores y siempre, como decimos nosotros, para formar equipo de trabajo con otros profesionales, ingenieros, arquitectos, etc. Es una tecnicatura que tiene 3 años más un trabajo final, donde de cursado presencial, no es online, que eso es importante. Muchos de los docentes somos egresados y trabajamos en esta profesión, entonces eso siempre decimos que le da un plus, porque tiene que ver con esto de saber qué hacemos día a día y poder transmitir nuestras experiencias a los estudiantes. Hace ya 6 años que estamos en este edificio, que para nosotros es poder asentar, digamos, en este lugar, también es muy importante, donde tenemos aulas que son talleres, que se pueden trabajar con tableros, donde tenemos una sala de informática, donde los chicos pueden trabajar sobre diseño asistido y convivir con otras carreras. El instituto tiene 6 carreras en este momento, comunicación social, locución, archivística, museología, bibliotecología y diseño de interiores.